Comenzamos con lo mejor de la programación de Canal 6. Esto es Pantallazo. Y hoy tenemos al comediante de México, el que se queda con todas las conducciones, el guapo Jair. Hola, gente. Buenas noches. ¡Yupi, yupi! ¡Ea, ea, la muñeca fea! ¡Yupi, yupi, el muñeco chuki! ¡Oli! Oigan, hoy, dominguito rico, ya no hay excusa, ya nos comimos la rosca, ya el recalentado se terminó, ya nada más falta el día de la candelaria y ya, se acaba esta engordadera y nos ponemos las pilas para bajar de peso. Y lo voy a decir todos los restos de los años de mi vida porque es algo que quiero lograr. ¡Aplícalo! Nada más y nada menos que la mujer panzona, la mujer de los 30 meses, porque para los alivia, está con nosotros ¡Nathalie! ¡Señor, te me gusta el gusto y hoy en el primer día! ¡Bienvenida a la tercera dinastía! ¡Se juntaron lo que todo el mundo quería! ¡Para cumplir todita su fantasía! ¡Con esa experiencia que usted me ha conquistado! ¡Me tiene lombo, me tiene enamorado! ¡Bienvenida a la tercera dinastía! ¡Bienvenida a la tercera dinastía! ¡Bienvenida a la tercera dinastía! Oigan, pues un gustazo Estar aquí con ustedes, muchas gracias Los amo a todos, este año Ha sido Pues muy padre Ha estado un año sensacional Nuestro compañero Lamol está indispuesto Pero tenemos a un gran acompañante Que nos acompaña el día de hoy Ay, acompañante que nos acompaña el día de hoy Perdón Y él es Miguelito Díaz ¡Oh! ¿Qué creen? El chile ya llegó ¿Qué creen? El chile ya está aquí ¿Qué creen? El chile ya llegó ¿Qué creen? El chile ya llegó Te faltó decir Miguelito Díaz de Sáenz ¡Ah! Miguelito Díaz de Sáenz ¡Chupi, chupi! ¿Eh? ¡Eh! Anda un fire, Miguelito, ¿eh? Hasta los pelos se le cayeron Así se debe de estar El 20-22 Tienes en esta cámara A Meme Sáenz ¿A esta cámara tienes a Meme? ¿Qué le dirías? En este momento Bienvenidos a tus Canciones de amor Jamás había pensado Admirar A alguien como te admiro Me haces reír Con todas tus ocurrencias Como tú Como tú jamás había encontrado a alguien Espero Que sigamos así por siempre ¡Ay! ¡Que viva el amor! ¡Qué maravilloso! ¿Ya tienes preparado algo para el 14 de febrero? ¡Uy, ya! ¿Sí? ¿Ya? Ya, ya está todo Todo, 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 todo Así caminito de rosas y todo ¡Ay! Bueno, me lo tienen preparado ¿Yo qué? ¡Fuerricón! 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 Oye, pero hay que arrancar ya con esta Con estos clips Que hemos preparado para ustedes Miguelito Miguelito Oigan, pues Ikerita sigue dando mucho de qué hablar ¿Por qué? Porque le hizo una porra a la gaviota ¿Y qué creen? ¿Qué? Que Conan se enojó Y en lugar de irse contra Ikerita Que se fue contra todo el staff Hizo un desbarajuste Vamos a ver ¡Ay, Conan! Girasol, jazmín y rosas Girasol, jazmín y rosas La gaviota quiere que la gaviota Porque ya no va a salir dos horas ¡Ay, Conan! Girasol, jazmín, jazmín, jazmín La quiere volver a decir ¡Aguas, Janita! ¡Aguas, Janita! ¡Aguas, Janita, corra! ¡Ay, no! ¡No! ¡Eres listos! ¡No, está embarazada! ¡No! 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 ¡Ese Conan es un loquillo! La verdad es que yo no entiendo Cómo dejan que este señor Conan Los agarre a golpes a todo mundo Que los maltrate Pues es que es el hombre más fuerte del mundo Nadie puede con él Pues que le pongan camisa de fuerza o algo, ¿eh? Les gusta la mala vida Deberían Sí, deberían de traerlo amarrado siempre ahí Así es, pero bueno ¡Qué divertida nos da Conan cada lunes y martes! Saluda a la gente que nos ve en Estados Unidos Es muy importante ¡Ay, sí! ¡Claro que sí! ¡En inglés! Con esto comprobamos algo Que realmente en la vida no se puede tener todo O se es bonito O se es inteligente ¡Ah, tengo las dos cosas, hermoso! ¡Ay, está lo grande! Oigan, pues yo les tengo una nota súper padre Como sabrán, el programa de Adivigana Es un programa súper divertido Bueno, y todos los participantes Bueno, van bien contentos Van bien contentos Porque, bueno, hay muchos premios Y, bueno, vean todo lo que hacen Por esos premios ¡500! Si me la dejas cortártela A ver, va ¡500! ¡500! ¡Aceptó por 500 Adivicash! A ver ¡Ay, ay, ay! ¡Basura! ¡Ay, ay, ay! Y está Cejón, mi compadre, Abby ¡Le está haciendo un favor! ¡Oye! ¡Híjole! No vale tanto la pena, Arturo ¿Me dejas cortarte la otra? ¿No es el chaparro, Chachiñeguer? ¿Quién es ese? ¡500! Al rato te lo presento ¡500! ¡Oye! ¡No! ¡500! ¡Le favorece, eh! ¡Se ve guapo, copetazo, eh! ¡500! ¡Para que te veas mejor! ¡Ahí está! ¡Sí, las dos! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Eh, eh, eh! ¡Oye! ¡Nos ahorramos nosotros 500 Adivicash! ¡Eso sí! Oye, qué aventado Y eso me encanta Me encanta que por Adivicash ¡Con cuidado! ¡Son bien extremos! ¡Oye! ¡Con cuidado! ¡Mira! ¡Qué guapísimo! ¡Enseñamos los dientitos! ¡Vean nada más! ¡Ah! ¡En el Estado de México! ¡Sí! ¡Con ventanita integrada! ¡No es el hijo de pacote! ¡Qué varón! ¡No, se parece! ¡En el Estado de México! ¿Yo estarías dispuesto a raparte la ceja ¿Por un premio? ¿Por 500 pesos? ¡Jamás! No, por decir que te den, no sé, 5 mil pesos Ah, 5 mil pesos ya, pues ahí cambia ¡Ay, por 5 mil pesos! Pues, ¿qué es? ¿Te crece? ¿A tú, Miguelito? ¡No! ¡No, la verdad no! ¡No, por supuesto! No importa, no importa En este medio, como te cotices, es como te tratan Por una ceja, 60 para arriba Pues, la cabellera te la quitas gratis Ah, pero porque así estoy ya La ceja no, la ceja sí la tengo y la tengo bien bonita, mira Imagínate que llegara Meme, que llegara Meme y te dijera Mi amor, te besa la pelona Ah, que me besa la pelona Y que saque dos rastrillos y te haga así No, eso no, eso no Ni así porque lo ame Ni así porque lo ame Pero bueno, hablando de pelonas Vamos a fútbol al día Porque hubo una pequeña brionilla Vamos a verlo Qué gusto que nos acompañe, Saranza Así es, Jesús, no se lo pierdan Tendremos mucho Entretenimiento, ¿no? Sí ¿Quién es esta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mándenme una ambulancia, por favor Para médico Una ambulancia, por favor Muévanse, güey No, pero... Qué padre A mí me gusta hacer ese tipo de chocitos ¿Te bromearon a ti? ¿Qué? ¿Te hicieron alguna broma a final de año? No, pero yo sí hice muchas bromas una vez Pero en los paranormales también hice como que me desmayé Y todo el mundo se la creyó ¿A poco eres buena actriz? Claro, profesional, a lo grande ¿Qué tal? A mí me gusta que me hagan bromas, la verdad Ni me gusta hacer bromas, ni me gusta hacer bromas ¿No te gustan las bromas? No me gustan las bromas, ni hacerlas, ni que me las hagan No me gusta que me las hagan porque de repente Como me puedes pescar de buenas, lo me divierto Como me puedes pescar de malas y ya sabes cómo te va Y no me gusta hacerlas porque como no me gusta que me las hagan Pues por eso Ay, qué miedo Pero cuando te han hecho alguna broma Si has caído, o sea, si te las has comido, la broma No, fíjate que no Las bromas ni las mentiras ya no me las como Pero otras cosas sí Tal vez, podría ser Podría ser Oigan, pues déjenme les platico que en Viva la Vi Pues no creen que mi compañera Gina está igual de confundida que yo A ver Vean Soy la reina de la manada Sí ¿Eh? ¿De qué? De la manada Me he emocionado yo ¿Qué? Ya íbamos a hacer fila ¡Qué grosero! Yo dije Oye Pues es que no haga pausa Te afectó el oído también en el oído Yo dije Prima es verdad Pues ya estábamos cochindo Ya estábamos sacando boletitos ¿No? ¿Puedo sacarlas? Yo quiero decir algo Si él estaba pensando en eso es porque él tenía ganas de hacer Entonces Qué mala onda Que se aproveche así De la ingenuidad de Gina Porque Gina es una señora Que no se te olvide mi querido Ángel Castro Es una señora Una dama Le estás diciendo grande No Es una dama Como a ti tampoco te puedo venir a decir grosería ni peladeces Porque eres una dama Claro Anda por acá y aguanta Sí Como que él ya se le andaba antojando hacer Entonces pues por eso estaba hablando Ah super bien Fíjense que en el chismorrea muchachos ¿Qué pasó? Nuestra compañera Marta Susana Nos dice Que se va Hasta pronto Yo sé que va a dar mucho de qué hablar Esperando que yo también empiece un nuevo camino en mi vida Ya me comunicaré con ustedes a través de las redes De Marta Susana Psicoterapia Porque voy a estar ahí Transmitiendo mis cosas Mis nuevos proyectos Lo que voy a hacer ¿Cuáles son tus redes? Entonces lo que quiero es agradecer fundamentalmente A esta empresa A Multimedios A Canal 6 Que me abrieron las puertas realmente Para que pudiera yo hacer este programa Bravo, bravo, bravo Muchas gracias De verdad muchas gracias Marta Bravo a Marta Susana Que le vaya super bien Sí, le va a ir muy bien Y miren, en este momento A veces hay personas que ya Quieren estar tranquilos en su casa Sin el ajetreo Porque saben muy bien que estar aquí es Corre para allá Corre para acá Ven a llamado Ven a llamado más tarde Ven al siguiente día Entonces ella ya quería estar un poquito más relajada Tranquila en su casa Disfrutando a su familia Y eso es válido, ¿no? Claro Así es Yo creo que ya fueron tantos años de Pues de De elaborar Y bueno ya Yo creo que ya es momento De tomarse su descanso Sí, que le vaya muy bien a Marta Susana Que le vaya muy bien La queremos mucho La vamos a extrañar ¿Qué tanto la quieres? Bastante ¿La conoces en persona? Al infinito y más allá Sí, sí la conozco Y aparte ella Marcó toda una pauta En los tal show En su momento Ah, bueno Ah, bueno Vamos a una pausa Y continuamos con más El programa número uno De los domingos Porque cuídense Que los domingos son nuestros Y de usted también Platica con nosotros Con el hashtag Pantallazo Y cuéntanos tu momento El show Tienen problemas Cuéntanoslo todo Oye Te puso bueno El show El musical Porque tuvimos La presencia De Gloria La vacuna Y nos platicó Cómo había Cómo está Hasta el momento La situación Con Aleida Oye, sí Lo que pasa Es que ya estuvieron Un problema anterior Pero bueno Mejor vean Chequen este video Para que vean Qué fue lo que pasó A entrar en contexto Oiga ¿Ya se hizo amiga De Aleida? Sí, pues ¿Ya se hablan? Chavis, qué león ¿Ya limaron las perezas? La verdad es que A mí no me gustan Los problemas Y se lo he dicho siempre ¿Por qué? Porque trabajamos juntas Y es muy difícil Estar con alguien Y sentirte incómoda Entonces Yo nunca realmente Tuve ningún problema Con ella Simplemente Le di su espacio Nunca quise Ni pelearme Ni confrontarla Ni decir nada Porque pues ¿Para qué? Uy, Gachita Pues entonces Que se vaya de show De entre semana Ahí puro problema Y puro lío Nadie se puede ver Pero ¿Por qué? Sí se pueden limar Las perezas Pero si en Viva la Vida Se respira pura paz Año nuevo Amistades nuevas Acuérdate ¿Dónde fue lo de la desgreñada? En el show ¿Dónde fue? El pleito entre Chabana Y no sé quién En el show ¿Dónde fue el pleito De Aleida Y la vacuna? En el show ¿En dónde te peleaste tú Con la que cantaba Con Mariana? En el show A ver, lo que pasa En el show ¿En dónde Esmeralda Vos recibió un bofetón De Sandy Esotérica? En el show En el show ¿A quién le he quitado La peluca? A Sandy en el show En el show Eso no fue problemita ¿Verdad? En el show Nos gusta decir Nos gusta expresarnos No hombre En el show Son bien pandilleras Se unen en bolita Para atacar a una A la que no le caen Claro Son bien pandilleras Son bien pandilleras Lo que sientes A ver No hablamos En Viva la Ví ¿Te tratan bien? ¿No te metió esta ¿Cómo se llama? El pie ¿Quién? Cuando andabas de tigres Que te caíste Ah, pero Sandra No es de Viva la Ví Estaba de conductora invitada ¿Pero dónde pasó? En Viva la Ví ¿Y cuando Ángel Castro Te tiró? Todos los días Te tiran ¿Angel Castro no me tiran? Todos los días Te pelean ¿No te tiran? Ah, pero porque Ese es un pleito Que ya tenemos Cazado Ángel Castro y yo Pero no es porque Porque saben muy bien Que yo soy una persona Muy directa y muy honesta Y eso no les gusta ¿Dónde presumes Que te gusta el chorizo? En Viva la Ví ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo dices? A Carlos Posada Me encanta Me encanta tu chorizo Ah, porque estaba guisando Muy rígido ¿Qué rico se ve tu chorizo? Estaba cocinando muy rico Que no ven que cocina Muy rico el señor ¿Qué rico se ve tu chorizo? Axel Vamos a ver el contexto Por favor De lo que pasó con Aleida Así es Vamos a ver lo que pasó Con Gloria y Aleida Pues este Que me siento muy triste Porque en realidad Yo sí fui amiga Yo no me considero una mala Names, names, names Arróbalas Arróbalas ¿Quién la defraudó? Ay, amiga Más de una Pues Dios Pues Gloria y Flor Muy lejos Y estas chavas Pues eran mis amigas Y fueron a la Fueron a la casa ¿De quién? El que era mi novio Que por cierto Un mes chavis Pero ¿Cómo que se metieron En la casa De su Ay Andaban chapulineando Bueno, a ver ¿Tú sabes? ¿No supiste ese chisme? Sí ¿Le pasó lo mismo Que Mariana contigo? Ándale, ándale Sí, ya de cuenta Lo mismo Pero ese tema ya pasó Ya no Ya no se fue Ay, Miguel Tú y tus cosas No se te olvida nada Qué malo Claro que no se me olvida Eso queda registrado Bueno Notas periodísticas, bebé Fue algo más o menos así Bueno, no más o menos ¿Y quién se quedó con el fulano? ¿Mandé? ¿Quién se quedó acá con el fulano? Nadie Pues nadie No bailando No Pues no, ni a Leida Ni Gloria Ni Flor O sea, nomás Nomás fueron y comieron Y se fueron Así es ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves correcto? Pues mira Si ya lo hablaron Y lo platicaron Ya ellas saben Si se vuelven a confiar las cosas Eso sí, gachitas No se anden presentando los novios Porque luego Ahí andan muy Hay algunas muy busconas Que andan buscando lo ajeno Por eso como dicen El que come callado Come dos veces Muy confianzudas Sí, no No hagan eso Se lo anden chapulineando Allá hay mucha gente afuera ¿Verdad? Claro que sí Échale a Miguel Ahora Oigan, pero ¿Ustedes qué prefieren? ¿Final feliz o no? Claro Por supuesto Siempre un final feliz Bueno Irse con un buen sabor de boca Siempre es mejor Obvio Y en las rapiditas Estaban con ese tema tú De que si era bueno Un final feliz o no Vamos a ver Es como cuando te cortan Pero sin el palen Que de despedida Que duro Eso es bien triste ¿Qué estás diciendo? O sea, a ver Imagínate Te truenan De pérdida te liquidan ¿No? O sea, en la cama En la cama Así debería de ser O sea, si te va ¿Me vas a cortar? Líquidame Líquidame ¿Pero te pasa de eso? Échamelo para llevar, hombre O sea Oye, el que me debías ¿Ah, sí? Pero bueno, sí Lo veo justo, ¿eh? ¿Cómo le...? ¿Cuánta falta hace Mauricio? Oye, pero Pero volviendo a lo del tema Sí es cierto El final feliz Sea en una relación Sea en un compromiso laboral Sea Siempre debe de ser Bueno y cordial ¿Tú has pagado Por un final feliz? ¿Perdón? ¿Tú has pagado Por un final feliz? No No, no he pagado Estoy para que me paguen Para un final feliz ¡Ay! ¡Ay, perro! ¡Ay, qué verdad! Pero fíjate Eso sí es cierto Si vas a terminar Una relación Así como la empezaste Y la empezaste de frente Debes de terminarla de frente No se termina Ni por teléfono Ni por mensajito De WhatsApp Porque eso es No tener lo suficiente Ah, claro ¿Verdad? ¿Lo suficiente es qué? Las cosas de frente Las cosas como son ¡Huevo! Es Suficientes productos de gallina Como para terminar Las relaciones de frente Y aparte también Tampoco es bueno Que lo hagas Porque ya andabas tú De pronto Con otra persona ¿Verdad? Acuérdense de algo El que obra mal Se le pudre tan mal Oigan En aficionados Otro que está ya En la misma rayita Que el señor Ernesto Chavana ¿Quién es? Es el pollo ¿Por qué? Porque ya dicen Que llega una edad En la que O rascas o hueles Ay, cómo Vamos a ver ¿Por qué? De hecho, éramos los únicos Que estábamos en vivo En Multimedios Me lo puedes volver a repetir Es que me perdí Me perdí en tu mirada Me encanta Me encanta Tu nuevo cuerpo Tranquilo, pollo Tranquilo Mira Si Anayana Si no te pela Yo sí Aquí estoy Ay, oye Yo ya lo veo muy normal eso Yo ya todo mundo Ya está sacando su foie Su foie Pues ya Su verdadero yo 2020 Ese es 2022 Ya no hay Ya no hay como que Tabúes para muchas cosas Y no debe de haberla, ¿no? Love is love Love is love Así es Bueno, y cambiando tantito de tema En el programa de Adrián Marcelo presenta Pues no creen que Adrián Arruinó todo Todo Todos los castigos De mala onda Pues sin querer Ustedes ya saben Cómo comenzamos este programa Los que nos sintonizan habitualmente Bueno Comenzamos siempre con castigos Vamos a pasar esto al frente Vamos Échamelo Y Claro que traición que obliga mañana Es Día de Reyes La otra mesita Esa también porque Dentro de ¡Ah! ¡Castigo! 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 No, no, no ¿Cómo lo voy a hacer a de él? Pues ¿por qué no me dices Que la mesa no se puede arrastrar? Como quiera que me Quedó el masojete aquí Pues por espeso No, eh ¡Ah! Híjole Esto me hace lo más asqueroso Que puedes Que puede hacer Una persona a otra Y dile algo Como es el titular del programa O como es la cabeza del programa No le puedes decir nada Porque se enoja, ¿no? Pues yo creo que lo hizo Adrede ¿Por qué se va a enojar? Si fue un error Pero pues Adrián Estúpido Le daste los shots Lo van a cañar ¡Lacaste! ¡Ay no! Pues ni modo Mientras que haya sido él No haya sido otra persona No importa ¿Verdad? Bueno, mande ¿Qué sigue, Liel? Oigan, pues resulta de que Yo también estoy esperando Tu calendario, Natalie Cuando regreses ya De dar a luz Por supuesto Febrero Marzo 20 mil Abril Más a Villajuárez Marzo Cuidado Tengo miedo que se te nos vaya a salir La criatura aquí, muñeca No, no se sale Está muy bien guardadita todavía Oigan ¿Por qué les digo del calendario? Porque resulta de que Ikerito Camilla Quiere entrar en la moda De los cromos Y ya lo presentó Si por ahí te encuentras Un calendario De un almanaque Del telediario Ahí te lo encargo No tengo ningún calendario No, no Mamá no se preocupe Cuente con que yo Le voy a mandar uno ¿Te va a llevar ese? A lo mejor no consigo El del telediario Pero sí consigo este, mamá ¿Qué? ¿Qué? Ikerita Ikerita Mamacita Que sabrosa Si este Es el calendario De Ikerita ¿Cómo será el QR? Que sabrosa se ve Los que quieran Los que quieran Este calentario ¡Levanten la mano! ¡Yo! ¡Yo! No, por un momento Pensé que era lo divinita No Todo Natalie ¿Quiénes compartieron el toro? Así es Ay, qué padre Uri Oigan Déjenme les platico Que el martes En el show Las posadas Pues no creen Que Chávez Se sube al toro Con el doctor Pedro Vean lo que pasó Ahí arriba de ese toro ¿Qué pedo? Adelante señor Súbase, súbase Súbase, claro doc Eso mi doc Aparte entre gemelos No hay morbo Listo doc Agárrese bien doc ¿Quiere que me agarre viendo? Permítamelo Así no Yo soy Yo soy Así no Dale, dale ¿Quiere? ¿Quiere más? ¡Échelo! Permítame, permítame Permítame Solo con caminar Me siento bien ¡Ah! ¡Ah! Esa cosa fue cara No No se enganche tanto Permítame Ahora sí Dale fuerte Dale fuerte ¡Bravo! ¡Bravo! Ay no Qué bárbaro Chávez Ya está sacando Su fuá también En ese toro Pasado de Todo de todo Así es ¿Qué no ha pasado En ese toro? El toro del amor Yo solo espero Que Chávez Ya no se pinte el cabello Porque ahorita Parece una flamita Así que se está extinguiendo ¡Ay! Se ve bonito Más joven ¡Vale! ¡Oigan! ¡Ay! ¿Qué puedo decirte? Tatuadote Grandote Guapote ¿Pero qué haces perder A tu equipo Antoni En Adivigana Los hizo perder Y se quedaron Como el perro De las dos toros ¡Ay no! No se puede tener todo Cosas que usa Un payaso Tranquilo Ya dijo la ¡No! ¡Ay no me va! Pero No en el me ¿Por qué? No en el me Me dormí A ver A ver Vamos a ver La repetición Otra oportunidad No A ver Vamos a ver La repetición Por favor Pónganos el monitor Por favor Para ver Gracias El error El error Garrafal Que Antoni Hizo En esta tarde Creo que no entendí El juego A ver Tranquilo Ya dijo la ¡No! ¡Ay no! Bueno me va ¡Ay no! ¡Qué bárbaro! A la primera A la primera No le dio chance Ni de respirar Al concursante ¡Qué vergüenza De verdad Es la primera Es la primera vez Que ganaba Ni cien pesos Se llevó El pobre hombre Que ganaba Ese hombre A lo mejor Nunca había llegado Hasta Hasta el final Octágono ¿Cómo se llama? Sí El hexágono Esa cosa El hexágono ¡Ay Dios mío! En otro tema En Viva la Vi Hubo un momento Muy especial Vamos a ver Con quiénes Y antes Antes de que se acabe Ese programa Le queremos dar Un gran abrazo A Miguel Díaz A Miguel Díaz Por favor Si me permite Reconciliación De año nuevo Ahí les va Esto si es cierto Tú sabes que Todo lo que vivimos Durante todo el año Es show Pero en el fondo A partir del año Que fue el 2021 Que platicamos Cuando tú hacías ¿Cómo se llamaba Esa sección? El interrogatorio Ahí limamos Asperezas Que eres una persona Muy importante En mi vida Y que hacemos Un buen trabajo Te quiero conmigo Porque les encanta Agarrarnos Todos los pesando ¿Por qué? Estaba yo así Viendo el clip Y me toma Estabas en el helado Viendo la recogida Oye Miguel Pero tú sentiste real Ese abrazo De... Mira Ahorita te lo puedo decir Yo creo que sí Hubo un momento En que sí Estábamos enojados Yo estaba molesto Con él Por una situación ¿Cuál? En su momento Hubo un malentendido O se supone Hubo un malentendido Entre Ángel Castro Y yo Nos sentamos Lo platicamos Y se arregló El problema Pero te digo Porque no No es de compañeros Estarte queriendo Meter el pie Y en su momento Me dijeron Que él andaba Buscando eso Y eso no se vale Pues no Porque no El pie no cabe No Bueno depende Depende como es el asunto Qué cosa Qué cosa Disculpe Oigan Dale Quiero platicarles Quiero platicarles Que a esta Gaby Quiroga Le pasó Algo similar A lo que a mí me pasó ¿Qué te pasó? Gaby Quiroga Es de mujeres en línea Pues me andaban buscando ¿Para qué? Para grabarme un disco Es la voz que tengo Espectacular En inglés En español En francés En todo lo que quieras Te canto Pues tienes Tienes voz de esas De las chicas Que andan trabajando Haciendo transformismo Y que salen ya bien Trasnochadas No lo que pasa Es que si no sabes Yo doblo voces Por decir Te puedo hablar Como Shakira Así Entonces No me digan nada También Ana Gabriel A ver Amiga Tengo el corazón Gloria Trevi Gloria Trevi Raza Raza Sí Bueno Esa es Paulina Rubio Me confundí Bueno Pero ya sabes Que yo Soy una Raza Bueno Ya Vamos a ver De nuestra compañera Fíjate que yo les había contado Hace mucho Allá en Mujeres en Línea Que tuve una propuesta Hace varios años De ser cantante grupera Me propusieron Así como Alicia Villarreal El mismo representante Alicia Villarreal Me dijo Ándale Te lanzo Oye ¿Por qué no? Serías multimillonaria Pues ya lo sé Manas Pero no estarías aquí sufriendo Subiendo cinco pisos Estaríamos viendo quién Estaría sentada con nosotras Estaría aquí Rodrigo Ah Chinela Verdad Son de las decisiones Que uno de verdad No se anima Bueno pero como te hubieras llamado Me hubiera llamado Como Sandra Ven Así como yo también Rechacé la propuesta Porque no me llegaron Al precio Pues no le llegabas al tono Yo creo Para la canturreada No al precio Ellos no te llegaban al precio Y tú al tono Oye Oye ¿Qué pasó? Fíjense que en el show Ajá Están haciendo de las suyas Como tú bien dices Pero que creen Que a Madeline Que nos deja el silicón Ahí todo embarrado En una cama Llena de clavos Ay como así Ay no Cuidado 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 Ay ay Ahí están Y ahora vamos a ponerle Un pedazo de cemento Para el bloque Bravo Oigan Se ha de sentir rico ¿No? Se siente así Como que Se siente rico Que te claven Así como que Así en la espalda Se escuchó rama así de ¿A ti te han clavado Yair? No Bueno Sí ¿Te acuerdas que había un museo Aquí que se llamaba El Planetario Alfa? Sí Ahí había esa cama también Ah sí Sí Y ahí te clavaron Muchas veces Sí De hecho Todas las veces Desde la primaria Me acostaba yo ahí Cuando yo Ay qué bárbaro ¿A ti Miguelito? No No A mí todavía no Fíjate No Debería No creo Alberto del Río Nos platicó Cómo le fue En redes sociales Vamos a verlo Con las redes sociales Con el internet Se te vienen encima Y nos hicieron Me hicieron pedazos Tu servidor Ni siquiera estaba enterado A la hora que yo llego A la A la estación de policía Yo pienso que estoy yendo Por otra situación Y a la hora de llegar Veo estos cargos Terribles A mí me pueden Decir lo que quieran Acusar de cualquier cosa Pero yo nunca Nunca en mi vida Asalté sexualmente a nadie Nunca secuestré a nadie Gané la batalla Más grande de mi vida No contra John Cena No contra Big Show No contra Randy Orton Tito Ortiz No Una batalla Contra una Una acusación Que nunca sucedió El patrón está de regreso Y el 2022 Es mi año Y lo he dicho Entonces yo me bajo Inmediatamente Y le digo ¿Qué estás haciendo aquí? Estás traspasando Esto es propiedad privada Soy de No sé Qué medio Podcast No sé qué Y le dije Tú sabes que esto Es ilegal No sé si sea ilegal En México Que un reportero Le haga preguntas a un niño Pero en los Estados Unidos Lo es Yo le dije a esta mujer Le voy a hablar a la policía Y con todo ese Con todo este descaro Me dijo Tú le hablas a la policía Yo les voy a decir Que me metiste A tu propiedad A la fuerza No creo que necesites Más escándalos En tu vida Guau Fíjate que En esta era En la que la tecnología Ya rebasó A la humanidad Ahorita A todo mundo Se le hace muy fácil Difamar Sin pruebas Y señalar Por medio De las redes sociales ¿Por qué? Porque se amparan De que son anónimos O son perfiles anónimos Pero eso no se vale No se vale Porque estás dañando A una persona Más cuando son mentiras De todo el registro Inventando puros chismes Pero se les olvida Que así como también La tecnología ya avanzó Y que Y todo esto También Las autoridades Ya pusieron cartas En el asunto Ya hay Leyes Que protegen Las personas De este tipo De difamaciones Y crean o no Se da con los culpables Claro Se da con los culpables Pues claro Todo sale a la luz A la luz pública Claro Y no se vale Mejor Si tienes algún problema Vean Con un juez Con algo Y arreglenlo En los juzgados No por redes sociales En redes sociales No se va a arreglar Nada más que hacer Un problema mayor Ves Miguel Ya no estás haciendo problemas Cuando estás inventando chismes No yo no te invento chismes No Yo digo lo que ustedes No quieren escuchar Y que ustedes saben Que es cierto Pero que quieren ocultar No Que no son Y la gente se la cree ¿A poco fue chisme Lo de Mariana y tuyo? ¿Lo de quién? Fue chisme Lo de Mariana y tuyo Ay es que no sé Quién es Mariana Se te borró Las sonrisa Ándele 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 Y continuamos Con más de Pantalla Seguimos con más polémica Y mándanos tus memes Con el hashtag No Pues qué creen ¿Qué? ¿Qué creen que la señora Ludivina Pues purificó al señor Ernesto Chavana Y vean cómo se hace esto Por eso es muy importante Que nos guiemos Hacia esa energía Señor Chavana Este año No puede haber infidelidades Ay Se me atoró algo ¿Qué le pasó? Ludivina Se me atoró algo Señor Chavana ¿A usted se le atoró? Sí, sí, sí Se me atoró ¿Cómo estuvo eso? Ahora me va a dar permiso Señor Chavana Pero es necesario Que yo haga esto Ándale Porque si usted trae Alguna entidad De espíritu pegado Ahorita se lo vamos A despegar ¿Y traigo una flema también? También Señor Chavana Ahora sí Que mi espíritu Se despegó Bien despegado Se le salió el pulmón Señor Chavana Déjelo Hasta el COVID saltó Échale sin miedo Échale sin miedo Aquí hay un hombre Masoquista Aquí hay un hombre Aquí hay un hombre Bien cada Estaba viendo el programa Decía que era para quitar Si traías algún muerto O algún fantasma Cargando Entonces Ay mamá Para eso eran los golpes Para pobre Chavis Bien golpeado Imagínate que traer así Y van a Oye, fíjate que una vez A mí la señora Ludivina Me lo hizo eso En una ocasión Y sí me pegó fuerte Me dolió Me dijo A ver Amárrate ahí Porque si traes un muerto Bien agarrado Y entonces yo dije Quítamelo Ludivina Entonces me dice Agárrate y párate O sea, macízate ¿Verdad? Entonces me hace Una, dos, pum Y hasta ahí hay un Por eso me faltan dos dientes Decía Nathalie Se me cayeron las extensiones No, Jair ¿A ti se te ha subido Un muerto o algo? Sí, en el 2006 Yo sentía Me desperté No podía ni respirar Sí ¿A ti se te ha subido El muerto? No, fíjate que no ¿Te han enterrado? ¿En serio? No, se te ha subido Que A mí se me sube muy seguido Muy seguido ¿Tú sí has ido a entierros o no? Yo sí ¿Y tú? Nathalie Antierros y relaciones Ya Oigan Miguelito Te ves más feliz aquí Que en Viva la Vi Claro Aquí soy muy feliz También en Viva la Vi Soy muy feliz Yo soy feliz Feliz En todas partes Yo soy un rey Y estarías mejor Acuérdate que yo soy un rey Y el rey es rey Hasta después de muerto ¡Felicidades! Oigan Pues resulta De que en Adrián Marcelo Cómo les encanta Hacer borlote y líos Y puras tonterías Porque al mago Magic Pues que le descubren Su truco, hombre Ay, a ver Donde No puedan ver la hora No sepan No tengan un reloj o algo Pueden tomar una carta Lleven una carta consigo Hagan una carta cualquiera No importa Y hacen esto Qué, qué, qué bueno Espérate Polipición No quiero exhibir Pero podemos poner La repetición En cámara lenta Viejo brujo A ver, a ver, a ver Vamos a ver eso Vamos a ver eso En cámara súper lenta Por favor No súper lenta No pasa nada No pasa nada Vamos a seguir con más Y de la buena música Mandando saludos Exactamente, a ver, a ver Eso era Ay, ya Yo nunca he usado trucos Nunca Nunca he usado trucos ¿Eh? Nunca No, no No, para nada Agarra 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 de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León decide tocar puertas y es en donde se le brinda la oportunidad de coordinar un programa deportivo en la XCT y consiguió ser cronista del deporte que le apasionaba el fútbol ¡Yo niño! Ernesto Chavana condujo durante 20 años programas deportivos y llevó la crónica del fútbol profesional casi durante el mismo tiempo en la ciudad de Monterrey hablar de Ernesto Chavana es sinónimo de entretenimiento es un líder de opinión en nuestro país es todo un showman en su carrera cuenta con varias obras de teatro exitosas también su carrera se extiende en el ámbito musical empresario cantante actor creador de conceptos locutor cronista deportivo y principal promotor de los buenos valores y la cultura en televisión él es Ernesto Chavana Cubos líder de opinión en nuestro país el señor Chavis bien merecido el día del periodista toda una trayectoria como han pasado los años te queremos Chavana te queremos te queremos Chavana te queremos así es lo queremos bastante al señor Chavana bueno y déjenme les platico que Gaby Quiroga de Mujeres en Línea ya ven que pues ahora en este año cada uno de nosotros pues tenemos nuestros propósitos claro pues ella también tiene sus propósitos pero los de ella son medio picarones a ver chequen esto yo digo que uno de esos propósitos del sexo a ver Gaby que sea tal cual así aquí ahora saque la pluma y el papel a ver Gaby yo les decía hace ratito no les decía justamente de oigan a ver que lugar nuevo sería ideal para ti en este año y que digas pues en la playa no lo hemos hecho check no y que pongas así que vayas haciendo palomita oye en el baño del avión no lo hemos hecho yo no sé en dónde no lo habrá hecho Gabriela Quiroga ay esas son intimidades yo por eso yo no sé en dónde no porque me queda claro que si eres muy este muy atrevida ay pues aguas que lo ande haciendo en un lugar público porque si se la meten al bote oye pero si es bueno hacer tu lista y hacer qué es lo que pues quieres este pues tus fantasías sacar algo nuevo tú cuáles son tus propósitos Miguel mis propósitos son ay cuál es tu fantasía Miguel no yo no tengo ninguna fantasía la verdad las he cumplido todas ay yo siempre dejo a las personas bien hasta chupar una flauta del pie de Memes Sainz nos cuenta cuáles son los suyos Miguel para que te pongas bien lo primero y venirme un poco venirme un poco más rápido porque me tardo mucho ese es un problema hay una de ellas tampoco tanto pero cuánto más o menos si me tardo una horita no es demasiado tiempo entonces eso significa que no le gusta pobre mujer significa que no le gusta que no le dure la pobre mujer mira yo sí yo he utilizado yo he utilizado ahí no está conectando yo he utilizado el recurso de pensar en goles de Gaitán cuando estoy pero no una hora hermano es que yo sé oye tú no viste porque me gusta que el placer esté prolongado no vieron ustedes alguna serie que se llama Malcom el en medio hay una cancioncita que cantan en un comercial la de menti mentas que buenas son como para como ven Miguel que consejo le puedes dar pues está bien una hora imagínate es que lo que pasa es que pues él quiere más rápido y no puede una de dos su novia no lo apoya su novia hace que se tarde una hora pues entonces no está padre la novia corre de ahí a Miguelito a Miguelito le dicen la lengua de terciopelo tú sabes eso depende de la mujer o del hombre que esté haciendo te lo digo por experiencia a mí no me ha tocado ninguno de una hora puros de cinco minutos pero espérate si en cinco minutos hicieron este desmadre imagínate en una hora aquí está mi mamá perdóname me lo están chichareando todo para que hombre ni la bañada cinco minutos que más para todo Dianita hablando de fantasías vean dónde está número uno cuando ella mueve el y 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 ¿por qué me mandas fotos por Whatsapp? me manda imágenes ¿qué te pasó aquí? ¿me manda esta fotografía? ay no Yo quería que usted la viera primero, Chavis. ¿A poco la suene de...? Chavis, yo quería que usted la viera primero porque usted... ¡Oh, qué! ¡Ay, no, qué barbaridad! Ve, ve mi cara. Estoy que no doy crédito. Esa ya es la fantasía de Roger 4. ¡Azca! Oye, lo que sí es cierto es que Ikerita ya borró por completo del mapa a la bichota, ¿verdad? Oye, mi pregunta es, ¿así llegará a su casa con su novia y le hará el mismo baile? ¡Ay, no! ¿Quién sabe? Oigan, ¿qué creen? ¡Qué pasó! Ya nos va. ¡Ay, no! Media hora más. Media hora más. Media hora más. Natali, te queremos mucho. Gracias. De verdad, que todo salga bien. Que Ivana venga a bendecir su vida. Que todo salga súper excelente y que traigan su tortita bajo el brazo. Te extrañamos. Te vamos a extrañar. Pero te vemos aquí de regreso, aquí en tu casa, para que nos traigas a nuestra sobrina y la presente. ¿Sabes qué? Vamos a estar contigo y pidiéndole a Dios que todo salga de lo mejor. Te queremos, amiga. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Gracias, los quiero mucho. Gracias por invitarme a Pantallazo. Me divierto muchísimo aquí con ustedes también. Y pues bueno, esperemos que todo salga perfecto. Y bueno, cuando nazca Ivana, pues ya se las presentaré. ¡Ay, no llores! Me vas a hacer llorar a mí también. Todo va a salir. Miguelito, gracias por acompañarnos. Gracias por haberme invitado. Estoy muy contento. Me encanta estar aquí con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Esperemos que la mole ya esté con nosotros. Los queremos mucho y nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos en Pantallazo. Nos vemos la próxima semana con la mejor de la programación de Canal 6 aquí en Pantallazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!